Hola Youtubers, en este video les voy a explicar un poquito como trabaja la tableta del main de una lavadora Samsung que es de capacidad 5.2 en la descripción voy a dejar el número de la tableta que es de 092 002 005A, ese es el modelo de esta, en todas las Samsung varea las conexiones, les voy a dar una explicación de este tipo de tableta para cuando se tope se les haga fácil repararla, que no se les complique tanto la vida, para empezar ahorita ya la tengo conectada vamos a trabajar con un poquillo de precaución, ojo, yo invito a las personas que quieran aprender a arreglar esto, que primero se informen de lo peligroso que puede ser manejar la corriente mientras está uno trabajando por favor no se arriesguen, verdad, no les cuesta mucho entrar a ver videos de como son los principios de la corriente, verdad, para que comprendan lo peligroso que el voltaje puede ser, verdad, de línea, verdad, en este tipo de trabajo no arriesguen, no vale la pena, porque cosas fatales pueden suceder bueno, de entrada les quiero explicar, verdad, aquí miro un switchador de tecnología MOSFET, verdad, por acá tenemos un regulador a 5 voltios y aquí hay un regulador de 15 voltios este tipo de reguladores con cuatro patas, ahorita por debajo les voy a explicar cómo funciona pero aquí, verdad, podemos ver que por arriba está la parte del stand-by, verdad, lo que siempre está trabajando, la fuente que siempre está en posición de dormida pero ahí está, verdad, como descansando, es por acá por arriba, aquí están los rectificadores para esta, verdad este, 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 este tipo de fuentes manejan algo así como 150 voltios aquí en el capacitor un poco más, verdad, y de aquí ya se alimenta, ahorita les voy a explicar por debajo pero para esto, para la, para los, para la, para la parte inversora del, 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 la, de este tipo de placa solamente prende este voltaje, verdad, que es más de 300 voltios, verdad, aquí, verdad, entre estos dos capacitores levantan más de 300 voltios, solo enciende cuando ya prende uno el aparato, verdad, en esta ocasión ahorita si hay chanza les voy a mostrar, pero mientras, verdad, esto es así como funciona con este relay se enciende esta parte, verdad, donde ya aquí le indica al IPM que este sí es de esa tecnología, este sí pertenece a la familia de los, de los módulos de poder, verdad este es ese tipo IPM a través de estos octocopladores, en, 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 en el display ya hay otra conexión, verdad aquí se comunica, y si ya todo está bien en el, en el, en el voltaje y todo que no se esté recalentando ni nada, verdad, esto le va a indicar al procesador de que puede seguir ascendido el, 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 la corriente en esto si hay algún problema, lo va a apagar, verdad, hay que tener cuidado en eso ahorita les voy a mostrar un poquito aquí los voltajes que debe de dar en esto pero déjenme les explico primero la parte de atrás de esto, verdad como les digo, aquí está el switchador y aquí está la, el regulador de 15 voltios en este tipo de tabletas es lo que maneja la matrícula, verdad, dice que es un regulador de 15 voltios entonces aquí voy a dejar el multímetro aquí acostadito para que alcancen también a mirar lo que yo voy a estar leyendo entrada vamos a ver, verdad, como les dije aquí arriba los capacitores no están alimentados más de que la parte del, del stand-by, verdad aquí vemos esto, verdad, aquí indica que es la, la tierra, verdad del, de aquí, del, del, de, de esta parte de la alimentación y acá abajo tenemos el positivo, verdad el caspacitor aquí indicaba que era el positivo lo dijimos que debe de indicar más de 150 voltios aquí de corriente directa a ver, no lo estoy tocando bien la verdad es que esta tableta está, está trabajando, verdad y no la quiero dañar, pero ahí está, miren 155 voltios me está dando 155 voltios aquí en esta parte, verdad la salida de la, siempre tengan en cuenta que hay que tomar, verdad unas, unas mediciones aquí en el, en el IPM antes de, antes de, de continuar, verdad con esto, déjenme desconectar un poquito para demostrarles eh, por precaución vamos a descargar estos capacitores los dos al mismo tiempo eso es todo mi descargador es algo eficiente, verdad aquí, este, siempre vamos a tener una medida de, de, de una manera, verdad, desde el, desde el positivo que es en la parte de abajo, verdad de estos, al IPM nos tendría que dar siempre una lectura de una, de, de esta manera si nos das, eh, medio, nos debe de dar menos no puede dar menos de, de medio megaohm o sea, punto 5, verdad, de megaohm no puede dar, y de la otra manera no debe de dar menos de 1.2, o sea, debe de dar entre 1.2 o más verdad, de una de las maneras entonces, digamos que aquí este, lo ponemos en OMS automático y como les digo, Irene, aquí está dando punto 6 punto 65, verdad o sea, esa es de una de las maneras y los tres deben de dar lo mismo punto 65 igualito este no le atino ahí está punto 65 todos y a la otro a la otra, verdad, digamos debe de dar acá en el de arriba al negativo debe de dar punto 2 perdón debe de dar menos de de, de, de uno punto más de 1.2 no puede dar menos 4.6 megaohms nunca puede dar menos de 1.2 1.1.2 es correcto para arriba, verdad un poquito más y los cambiamos ahora le invertimos, verdad a los cables ahora el negro va a estar acá arriba en los en el en el IPM en la salida y miren ahí está como les dije mira punto 65 en todos igualito verdad y en el de abajo verdad ahí vemos que da 4.5 megaohms 4.5 en todos verdad esas son lecturas correctas puede dar de 1.2 para arriba vamos a conectarla de regreso y ahora vamos a hacer unas medidas en corriente directa corriente directa vamos a reconectar aquí la corriente a ver si nos alcanza el tiempo para para darles una explicación de algo más aquí dijimos el capacitor debe de darnos 150 voltios es un promedio con una tolerancia de 2% siempre ahí está 150 y en el de aquí de la del del positivo del del capacitor al drain debe de dar alrededor de 2.1 en corriente directa de aquí del positivo al drain aquí es el drain este es el source verdad porque si vemos tan conectadas todas las patas como gran es porque ahí es el source de allí se está alimentando y esta es la salida entonces dijimos en corriente directa nos debe de dar como 2.1 ¿vieron? ahí irá se me mueve un poco pero ahí lo se está dando que caramba no sé no lo puedo picar debe de dar también 49 de en corriente alterna aquí aquí vamos a ver ahí debe de dar 49 ahí está 49 de corriente alterna y 2.1 de corriente directa de ahí aquí entonces ya ya habiendo medido esto verdad también podemos hacer una una revisión del del negativo verdad al al drain verdad y del negativo del capacitor de aquí al drain nos va a dar nos puede dar como 148 voltios verdad en esto en una bueno la tengo en directo en corriente alterna pero aquí en directo debe de dar no sé o no sé si si entonces del del positivo verdad del capacitor este mediano que está acá en la orilla al drain nos debe dar alrededor de 2 voltios 1.77 la verdad es que tiene una tolerancia del 2% verdad que viene siendo más o menos como 1.5 algo así y al al a la corriente alterna verdad debe de dar alrededor de 50 voltios también con una tolerancia del 2% está 54 53 53 y aquí verdad en estos aquí en estas patas aquí es donde se alimenta el transformador verdad en el en el del de aquí del negativo del 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 capacitor al al de este drain del 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 circuito switchador debe de dar unos unos 150 voltios más o menos aquí 148 60 en promedio como dijimos con el 2% de tolerancia de 150 más o menos puede llegar a 151 algo así está correcta esa lectura y aquí podemos también ver el voltaje del regulador de 15 voltios verdad que estamos hablando el 2% es como .26 .25 se pudiera dar entre 4 14 .75 y 15 .25 y aquí vemos la tierra está conectada a través de este pin verdad aquí viene siendo la tierra en el de en medio entonces las puntas las tenemos que colocar así podemos tener de entrada desde 15.5 hasta 19 voltios ojo con eso aquí la pata 3 es el ground entonces aquí tenemos 17 caramba hace por el silicón ok está 17.06 07 correcto y de salida tiene que tener dijimos 15 con una tolerancia del 2% que viene siendo 15.17 está correcto dijimos que puede ser 15.25 el máximo y 14.75 el mínimo ese regulador está correcto dijimos que la pata 3 es el ground la 1 es el input la salida es el 2 y el 4 es el control verdad aquí puedo ver que arriba trae una resistencia en 13 y la salida del entre en 13 y la entrada del voltaje tiene un resistor verdad de un valor de unos 2000 kilómetros algo así el de aquí verdad dijimos aquí estas son las las entradas del transformador verdad pudiéramos tener aquí como unos 4.3 voltios 4.5 verdad de corriente directa ahí donde estamos en el mismo que sería más o menos aquí 4.0 si alcanzan a leer 4.0 que es la canción 4.31 leyó verdad está está más o menos dentro de la tolerancia bien mientras que de voltaje alterno debería de leer algunos 50 más o menos no ahí así verán leyó 49 a 54 eso está correcto a ver al revés debe dar algo parecido ok ahí está 49 eso es lo que leyó 49 eso está correcto entonces aquí pudiera verdad ya tenemos esto aquí lo básico de esto ya está la lectura bien vamos a darle vuelta les quiero mostrar un poquito lo que es el stand by de la la comunicación para arriba al al display en esto suele ser el ground la patita 2 o la 3 verdad vamos a ver en esta lo probamos aquí recuerden debe tener un voltaje de 13 voltios con un 2% y como 3 de 5 verdad 3 patitas van a indicar como 5 voltios con una tolerancia de 2% ok se fijan 12.96 ese es el de 13 voltios está correcto verdad y se fijan que la fluctuación que tiene es bien pequeñísima es en el tercer dígito nada más es así de estable debe de estar 12.95 solo varía el último dígito del 6 al 7 y enseguida vamos a hallar una de 5 voltios por aquí también con una tolerancia miren 4.94 ahora casi cambia casi 4.95 lo cual lo cual es correcto y aquí vamos a hallar unas 2 patitas que suben y bajan eso es normal no se asusten aquí cuando lean esto miren se fijan tiene una fluctuación como de 2 a 4 voltios algo así eso es normal aquí está el otro voltaje de 4.9 que les dije y va a salir otro por aquí 4.93 ahí está el otro 4.94 los 3 están correctos esta es una tableta que funciona bien déjenle conecto el display para que miren que no les estoy echando mentiras y que la tarjeta está trabajando así es como como charcha y si quieren mirar un poquito de los voltajes que da ya conectado el display y me comentan y vemos si más adelante le podemos hacer un video a eso un video cortito ahí ya debería de prender a ver estamos bien o no a ver que está pasando si ahí está correcto ahí está si se ve soltado el caimancito por ahí debe de trabajar debe de moverse y después de un rato cuando apriete uno el play el start luego se va un código no hay conexión con la puerta es el código pero igual la apagamos la vamos a prender y todo bien espero que les haya gustado el video y si tienen alguna pregunta ahí me comentan hoy es viernes la semana está por terminar cuídense si toman un poquito no manejen que Dios los bendiga y los espero en el siguiente video no 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 no